Facebook. Me gustaría presentar en esta oportunidad, dentro de las historias que inspiran, a Ana Chipaya. Ana Chipaya nació en la ciudad de La Paz, Bolivia. Emigró a los Estados Unidos de América hace 23 años. Radica en el estado de Florida. Se considera una emprendedora y apasionada por la quinoa. Estudió Administración de Empresas en la Universidad United International College. Actualmente trabaja en servicios de catering en repostería libre de gluten. Ana, una alegría el tenerte aquí. Este espacio está siendo auspiciado por la Fundación INESAD y también por la cooperación canadiense IDRC. Bienvenida Ana y bienvenida a los espectadores. Después de la charla de Ana vamos a tener la oportunidad de conversar, preguntarles alguna cosa a Ana que sea de nuestro interés. Con eso te doy la palabra, Ana. Puedes comenzar. Muy buenas noches, querida Beatriz. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir mi historia. Gracias a INESAD, gracias a los que están conectados por el medio de esta plataforma. Para mí es un gusto y que puedan escuchar mis aciertos, mis desaciertos, mis desafíos, que todo emprendedor camina. Bueno, voy a pasar a los slices. Pueden ver, ¿no? El título es de rechazo a deleite con la quinoa. ¿Por qué puse ese título? Antes de eso quiero contar una anécdota que tengo. Quiero pasar al slide. Aquí pueden ver cómo pueden ver esta imagen. Estoy posando junto a mi mamá. Estoy, tengo la edad de ocho años. Mi mamá se llamaba Eduarda Flores. Y recuerdo un pasaje de una anécdota, ¿no? Para que puedan entender un poco. A los ocho años, llegando de la escuela, en la tarde, encontré a mi mamá preparando la cena. Y le pregunté, mami, mami, ¿qué estás cocinando? Y ella me responde, sopa de quinoa. Y dentro de mí dije, ay, no. Y ahora, ¿qué le digo? A mí no me gusta la quinoa. Y le dije, mami, tengo sueño. Mejor me voy a dormir. Y mi mamá no dijo nada. Dejó que me fuera a dormir. Y al día siguiente me levanté con mucha hambre. Fui a la cocina a ver qué había, ¿no? Y me doy la sorpresa que mi mamá había cocinado la noche anterior mi plato favorito, que era el ají de fideo. Y, bueno, aprendí una lección. Yo sé que a esa edad rechacé la quinoa, no la valoraba, ¿no? Y, bueno, como mis historias, mis experiencias tendrán muchos, ¿no? En Bolivia. Si mi mamá se levantara por alguna, si hubiera esa posibilidad de la tumba, seguramente diría, esta no es mi hija. Porque a mi hija, ¿no? Viéndome preparando la quinoa, haciendo degustaciones, muy involucrada con la quinoa, seguramente diría, no, esta no es mi hija. Sí, definitivamente. Y con un ataque al corazón, seguramente la mato nuevamente a mi madre. Entonces, tengo esta anécdota que siempre la recuerdo hasta el día de hoy. Tengo una imagen como mi mamá preparaba, se esmeraba, ¿no? Para alimentarme. Sin embargo, no lo valora, ¿no? Y sé que esas historias se han repetido en muchos de los que tal vez están presentes ahí y he escuchado historias también que han tenido experiencias similares, ¿no? Quiero contar un poquito de mi... Bueno, antes de pasar, esta imagen vende ese panorama, ¿no? Que la quinoa anteriormente era ignorada, era rechazada y ha sido reemplazada por la quinoa, o por el arroz, perdón, y por otros productos que no son nutricionales, no benefician a nuestra salud, ¿no? Esta imagen, como pueden observar, es una señora vendiendo quinoa y nadie le compra. Y al otro lado están gente, pues me imagino que estaban comprando arroz o algo así, ¿no? Se lo imaginan. Entonces, eso es lo que le pasó a la quinoa, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a llegar a esferas tan altas, a estar en los mejores restaurantes, a estar en los mejores supermercados? Y no cualquier supermercado, sino un supermercado orgánico donde las certificaciones ahí son bien estrictas, ¿no? Entonces, yo me siento orgullosa al hablar de la quinoa, ¿verdad? Y, bueno, he caminado, tengo mucha historia con la quinoa. Para empezar, quiero que conozcan un poquito mi trayectoria. El año 2005 de mayo, junto a mi esposo, vinimos, como pueden ver las imágenes, a Washington, D.C., estamos en la imagen al Capitolio. Y, bueno, vinimos cargados de sueños, ¿no? Con la ilusión, con la expectativa de qué cosas esperaban en este país, ya que yo lo miraba en películas y veía las casas hermosas, sin muros, veía los parques hermosos, como se veían los parques hermosos, ¿no? Yo realmente soñaba y se volvió un sueño venir a este país, igual de mi esposo. Entonces, cuando llegamos a Washington, D.C., vimos mucha sorpresa, mucha admiración, cómo es este país de limpio, organizado. Y realmente no nos habíamos arrepentido de haber llegado a este país, ¿no? Y, bueno, nos tuvimos que mudar por situaciones de trabajo a Florida, al estado de Florida. Y desde entonces estamos en este estado, ¿no? Que es hermoso este estado también. Todo el año tiene lindo clima. Y, bueno, empezamos a trabajar. Mi esposo, como típico, en la construcción. Yo trabajé en limpieza, cuidando ancianos, cuidando niños. Bueno, uno tiene que adaptarse aquí a trabajar de todo. Y trabajé en todo. También estuve en la cocina, en restaurantes, etc. ¿No? Hasta que llegó el año 2008. En 2008 golpeó este país la situación, la crisis inmobiliaria. Golpeó fuerte. Estaban entrando en quiebra empresas pequeñas, medianas, grandes. Y, bueno, donde yo trabajaba, que también era una empresa farmacéutica, sucedió lo mismo. Se cerró y me quedé sin empleo. Bueno, una situación difícil, ¿no? Que tal vez uno no lo piensa. Porque cuando uno sueña y dice que todo va a ser bonito, todo siempre va a estar así y no va a pasar nada negativo. Pero la vida no es así, ¿no? Y, bueno, sin embargo, el gobierno, para paliar esta situación, estaban ofreciendo, otorgando becas de carreras que estaban en demanda en este país. ¿Para qué? Con el fin de reubicarlos a los desempleados. Para que no se quedaran ahí, no más, sin estancados, ¿no? Sin falta, sin trabajar, ¿no? Y, bueno, los que calificaban podían acceder a esa beca. Y, gracias a Dios, yo accedí a la beca. Y, bueno, una de las carreras que estaban en demanda era la administración de empresas, ¿no? Lo que coincidía con mi ser en mí, ¿no? Que soy, que me considero emprendedora. Y dije, bueno, tomé la carrera, ¿no? Y estaba estudiando, estaba estudiando como ya segundo mes, más o menos, me llega otra sorpresa. Mi esposo se enferma. Y de gran sorpresa yo, porque realmente estábamos bien y todo iba bien, a pesar de no estar trabajando. Bueno, dije, bueno, era algo, algo, un anhelo el estudiar y estaba muy entusiasmada. Y con esas noticias realmente me sentí muy mal. Y esa, ese, esa situación de enfermedad de mi esposo realmente nos, nos sacó de onda, ¿no? No sabíamos qué hacer. Y, bueno, y para encima esto, esto era para una operación. Más, sin embargo, dijimos, no, no accedí. Y mi esposo no quería que lo operen. Y yo tampoco estaba de acuerdo, porque queríamos buscar otra opción, porque la cirugía siempre tiene a veces sus complicaciones, después de la operación, respecto a los secundarios. Entonces dijimos, mejor no, optemos por otra alternativa. O sea, el médico lo único que dijo, o es operación, o es operación. De otra manera, tal vez, tal vez pudiera ser que si él, él está enfermo por haber, no haber comido los alimentos apropiados todos estos años, comió mal, ¿no? Pero tal vez, si es que lo revierte eso, pero tiene que ser algo drástico, ¿no? De, de, de comidas súper saludables. Ya, entonces, él estaba internado. Bueno, es la, perdón, me pasé la, este es cuando, de la vega que me, que me dieron, de, logré culminar en mi graduación del 2011. No sé, eh, y aquí está mi, la imagen de cuando trabajaba en farmacéutica. Y aquí está mi esposo cuando se enfermó, estaba en el hospital. Y lo saqué, lo saqué, lo llevé a casa. Y ya cuando estoy en casa, digo, ¿y ahora qué le doy? Porque era drástico, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, empecé a buscar en internet y también me recordé, me vino mientras buscaba, me acordé de mi mamá. ¿Por qué hablaba tanto de la quina? ¿Toma, quina? ¿Qué vas a hacer fuerte? ¿Qué es nutritivo? Y cuando veo en el internet, me veo con la sorpresa de que era más de lo que mi mamá me había mencionado. De que era, la quina era súper beneficioso para nuestra salud. Y bueno, más la sola obra empecé a, a preparar, ¿no? A preparar diferentes, eh, estaba ensayando diferentes platillos en, eh, porque tenía que variar el menú de, de mi esposo y drástico, ¿no? Y aquí les puedo mostrar un poquito de mis ensayos. Esta es mi, mi cocina. Y aquí estoy, esa es la preparación de los germinados de quinoa. Cuando uno lo germina un grano, se triplica el valor nutricional. Entonces, yo empecé a, a hacer los germinados. Después, hice también otros ensayos. Después, hice pastel de quinoa vegano. Después, hice gomitas, gomitas de quinoa. Esta situación que yo, que había pasado de mi esposo, y vi cómo la quinoa había beneficiado a mi esposo, porque paulatinamente mi esposo se empezó a recuperar, ¿no? Y digo, bueno, este producto es muy bueno. Y ahí empieza mi, mi, mi pasión. Digo, este producto es muy bueno, ¿no? Y de ser odiado del producto, ¿cómo llegué a amar este producto? Yo creo que es, para mí, es, ha sido un privilegio caminar con la quina. Bueno, eh, esta situación me hace ver de otra forma, ¿no? Digo, lo planteo, digo, bueno, estoy, estoy estudiando. Ya llegó la hora de poner la idea de negocio que me pidieron en la universidad. Y cuando le pregunto a mi esposo, le digo, mira, tengo que ya poner el proyecto. ¿Qué hago? ¿Qué proyecto podemos hacer? Pero Ana, me dice mi esposo, si tú viste que la quinoa me hizo bien, hagamos un emprendimiento con la quinoa. Y bueno, y se me prendió el foco, ¿no? Claro, y de ahí nace Guara, Quinoa, Organic Bakery. Bueno, yo lo presenté en la universidad, hacía mis presentaciones en, eh, bueno, dejando, eh, saber lo que tenía mi producto, de qué estaba hecho y todo eso. Entonces, cuando yo les decía quinoa, ellos me decían, ¿qué es quinoa? Y yo tenía que explicar, y luego dije, no, tengo que ir con mi quinoa también, con mi grano de quinoa. Y yo les explicaba, la quinoa es esto, es, ah, parece alpiste, parece cuscús, ¿no? Alpiste son comida de, de pajaritos. Y acuscús es un, un algo que, que los judíos comen. Es delicioso también, pero no lo conocían a la esquina. Debido a esa, esa respuesta, yo digo, bueno, ¿cómo puedo, puedo vender un producto que no lo conocen? Bueno, pues, prácticamente era nuevo. Entonces dije, no, entonces me tengo que enfocar en promocionar, en divulgar. Entonces dije, tengo que promocionar por todos los medios de difusión posible. Entonces, toqué las puertas de televisión, pero no, no me abrieron. Después me fui a ferias. Aquí están las degustaciones que dije, tengo que hacer degustar. Ahí llevé diferentes productos, y como pueden ver, aquí también están los productos de repostería. He ido a ferias, ferias locales, ferias de salud, ferias de universidades. Entonces, todo tipo de eventos, porque nunca es suficiente. Porque como no lo conocía, era necesario difundirlo. Y bueno, y seguí, y también me nace una idea, digo, bueno, ¿por qué yo odiaba a la Kino? No odiarla, ¿no? Pero ¿por qué la rechazaba? ¿No? Y digo, bueno, quizás si la gente ve comer a los famosos, quizás se van a motivar a comer, ¿no? Y nace la idea de hacer, degustar a los famosos. Y aquí, como pueden observar ustedes, está Ivanka Trump, con la hija de Donald Trump. Estoy ahí. También le hice degustar a Damaris López, que es una presentadora de Telemundo, Telemundo, un canal de televisión. Telemundo. Bueno, seguí caminando, ¿no? Porque el camino del emprendedor nunca se acaba y tiene que ir. Entonces, como ya me puse en la tarea de promocionar, de difundir, otra plataforma que también no sé que estaba apareciendo para entonces era Facebook. Dije, va a ser una, con recetas, ¿no? Todo lo que yo estaba aprendiendo, quizás yo lo puedo compartirlo. Pero también era una forma de, digamos, de difundirlo. Y seguí caminando, seguí promocionando hasta que llegué a un evento de una organización que se llama Hispanic Unity of Florida. Es una organización que ayuda a emprendedores a focalizar bien su negocio. Yo ahí lo presenté. Lo presenté como era la quinoa y de que estaba hecho mi producto. Y les encantó. Yo les digo que la quinoa brillaba donde iba. Y eso me entusiasmaba más a mí. Y en este evento ganó, ganó no teoriedad porque digo, bueno, este es un producto muy bueno. Y así que me premiaron porque ellos eran una forma de incentivo a los emprendedores. Premiaban primero, segundo y tercer lugar. Y mi emprendimiento con la repostería en base a quinoa logró el primer lugar. Y eso me siguió, me enchufó más y dije, no, voy a seguir adelante porque sí lo valoran este producto. Porque yo más que nadie sabía cómo la quinoa había ayudado a la salud de mi esposa. Y es verdad, eso yo no lo miento. Y yo lo vi, no, no me lo contó nadie, yo lo vi. Entonces, como era un premio de este emprendimiento, publicaron en primera plan en un periódico de aquí del estado de Florida. Además, me invitaron a una cumbre de empresarios. Aparte, me invitaron a la cena de Galo porque coincidentemente, yo digo coincidencia en ese lenguaje, pero yo digo que Dios ya tenía planificado todo esto, ¿no? Cómo iba a ser. Y estaban cumpliendo esta organización Hispanic Unity, 30 años de vida. Y estaban celebrándolo con los famosos, como Emilio y Gloria Estefan. Y me invitaron, bueno, yo feliz. Me di, fue un momento muy grato conocerlos personalmente, compartir, también les presenté mi producto, les hablé de la quina. O sea, que fue una plataforma también, un lugar donde yo podía hacerles conocer a la quina, ¿no? Esto mismo, esa premiación hizo que este emprendimiento fuera más conocido. Antes no me habían abierto los canales de televisión, pero este es el evento, perdón, siempre me desató. Aquí está el evento que es la premiación del Sentinel, del periódico local. Ella es la señora Joseph Bacalao, que estaban celebrando los 30 aniversarios. Ella es la presidenta. Y aquí están los famosos Gloria Estefan. Y a la izquierda ustedes van a ver Emilio Estefan, su esposo. Entonces, esta situación de que ya ha sido conocido mi emprendimiento, ya los pedidos empezaron a llover, ¿no? Y ya me estaban llamando más y más y empecé a vender más productos, más productos. Y de lado, también me dieron, Spani Unity fue una gran bendición para mí. Ellos me dieron la oportunidad de también vender de otra forma, como catering. Ahí empieza el catering, porque ellos me dieron contactos de empresas que tenían eventos. Por ejemplo, tienen reuniones de camaradería, reunión con los empleados. Las empresas siempre tienen un café en cada reunión y tienen que acompañar con panes, con galletas, con repostería. Y ese fue el nicho que yo hallé y, bueno, vendí por ese lado también. Era otro canal de ventas también, ¿no? Y así yo sé, mi empresa, pues ahí se podía decir que ya el negocio empezó a surgir, ¿no? Y ahí están las fotos. Aquí estoy en el lugar que preparamos, con la persona que he trabajado. Aquí estoy junto a mi esposo. Y aquí está el producto de los mafis que empecé, el empaque. La forma de distribución. Bueno, esto no solamente hizo que las ventas empezaran a crecer. Yo dije, no, yo no me voy a quedar aquí. Del lado seguía promocionando. Seguía. Y que una vez me negaron la entrada a estos canales de televisión conocidos en él. Y dije, bueno, ¿y por qué no intento otra vez? Intenté, les mandé un mensaje. Y si me podían permitir hacer un, ya que se acercaba el aniversario de Bolivia. Si me podían permitir hacer una presentación en base a Kinoa, como un desayuno, ¿no? Y ellos vieron todo lo que había ganado en las noticias de Kinoa, mi emprendimiento. Y ya ellos dijeron, sí. Y así fue que hice una presentación. Aquí estoy en Univision, haciendo el desayuno en el Día de la Independencia de Bolivia. Y también luego fui a Telemundo, que también estoy preparando una minta de Kinoa. Nunca me cansé. Nunca me cansé. Yo pienso que si algo que tengo yo que le agradezco a Dios es persistencia. Y no es porque yo sea yo, yo creo que Dios me atorre esa persistencia. Porque era la pasión que yo tenía por la Kinoa. Porque vi cuán beneficioso es para la salud. Y recuerdo que entre mis búsquedas, ¿no? Entre la de la Kinoa, vi una noticia que decía, la Kinoa, comida de astronautas. Entonces yo quería saber si realmente lo comían. Entonces empecé a buscar y no, no, no aparecía más información. Solamente apareció el de la NASA. Era un documento que databa de 1993 de pruebas científicas. Y no había otro tipo más de información. Aquí es este documento. Que ustedes lo pueden ver en internet y lo van a encontrar. Y ellos hacían, decía esto. La Kinoa está considerado como un nuevo cultivo para el sistema de soporte de vida ecológico controlado. Debido a sus altos valores de proteína. Desde 12 a 18 por ciento. Y su composición única de aminoácidos. La lisina. Un aminoácido esencial que es deficiente en muchos cultivos de cereales. O sea, era alto, ¿no? La palabra lo dice. Y yo lo estaba, ¿no? Realmente magnificando. No magnificando lo que era, ¿no? La Kinoa. Pero más nada, no encontré. Y no había una imagen que yo viera de un astronauta comiendo. No sé. O ellos hablando ellos mismos. Una noticia. Nada. Solo veía que los astronautas comían tacos. Pizza. Y ahí se me prendió el foco. Dije, ¿por qué no hago? ¿Por qué no mando un mensaje a la NASA para solicitarles si me pueden permitir hacerles una degustación de la Kinoa? Bueno, envié muchos mensajes. Las he perdido la cuenta. No me cansé. Seguí insistiendo hasta que en una de esas me respondieron y me dijeron de qué se trataba. Yo le dije, mire, yo soy estudiante y yo quiero hacer una degustación de la Kinoa y todo. Y por ser estudiante, yo creo que me aceptaron y me dijo que si quiero hacer una degustación, tendría que ser en la mañana. Y por eso decidí hacer un desayuno para astronautas. Y ustedes pueden ver aquí. Aquí está la cocina que tienen en la NASA, que está en el Cabo Cañaveral, aquí en el estado de Florida. El comedor. Aquí están degustando los astronautas que tuve la dicha de conocerlos. Yo me imaginé que eran unas personas, no, ariscas, como me ha tocado algunas veces con algunas famosas celebridades. De todo no encuentran. Pero los astronautas realmente son personas, no sé si decir, si estoy usando la palabra correcta, humildes. Muy accesibles. Me preguntaban que cómo me siento, que me motivaban a seguir estudiando. Y yo les hablaba de la Kinoa. Ha sido como si fueran mis amigos. Como si vamos a conocer a la de tiempo. No, cosa que nunca yo había tenido. Para mí fue un sueño, porque conocerlos a ellos, personalmente. Ellos que han traspasado la tierra, han llegado al espacio. Una experiencia que es difícil describirla como realmente la fue para mí. Luego, como yo tuve una estrecha ya, ya había contacto. Ellos tenían ya mis contactos. Ya sabían más de mí. Y pues valoraban lo que yo hacía. Decían que yo tenía mucha perseverancia. Y todo por ser hispana. Y todo eso. Ellos son muy motivadores. Me invitaron a una cena de gala. Que fue en las mismas instalaciones de la NASA. Y ahí estaban los invitados. Estaba en primer lugar John Travolta. Estaba uno de los astronautas que fue a la luna. Buzz Aldrin. Y para no sentirse menos, ahí estaba Seth Green, un humorista. Un actor humorista. Un día muy hermoso. Realmente no puedo describirle la emoción que sentí. Al conocer a sus familias. Ustedes pueden ver, aquí está con, a la derecha está con su familia, su esposa. Aquí estoy con John Travolta. Está mi esposo. También una de las soñadoras que quiere, dice, llegar un día al espacio. Y aquí está el evento en sí. Todo lo que fue muy elegante, fue muy bonito, realmente. De gala. Bueno, ese, el año, el andar con la quinoa fue sorpresa tras sorpresa. Un inicio, claro, fue muy difícil, pero después ya fue emoción tras emoción. No paraban las sorpresas. Y luego llegó la invitación para hacerme presente en el lanzamiento del año internacional de la quinoa, que se iba a dar en el 2003 en las Naciones Unidas. Eso es otro, otra sorpresa tan hermosa. Y tuve el privilegio también de conocer a Banquimón, el secretario de las Naciones Unidas, a el señor José Gracián Ida Silva, secretario de la FAO. Hermoso, hermoso. Y pude también compartir con empresarios que también estaban en el lamo de la quinoa. Y realmente la quinoa llegó a la cúspida. No hay palabras para describirle cómo, cómo realmente la quinoa ha logrado de ser tan despreciada, de ser tan ignorada a esos niveles. Uno a la quinoa no la puede, no la puede, no puede, no es un producto, digamos, de que la pueda encontrar en cualquier supermercado. No, está en los mejores. Y eso es, por eso yo puse el título de rechazo al deleite. Porque ahora yo me deleito y la gente se deleita. Aman la quinoa. Hay muchos, tiene muchos fans la quinoa. Y yo, yo no quiero llevarme la flor. Yo, yo, para mí ha sido como una gran bendición que Dios me haya dado la quinoa para andar, andar con ella. Porque ella es la famosa. Ella es la que tiene sus beneficios nutricionales. Yo nada más fui su ayudante, de que la llevé y la llevé. Esa es, esa es mi historia. Y en la actualidad yo sigo trabajando en el servicio de catering. Aunque, aunque ya no es lo mismo después de la pandemia. Como saben, todos tienen conocimiento. Pero sigo, sigo. Y tengo que, tengo que seguir con otros, con otros planes también. Y uno tiene que mejorar, tiene que, como decía Oppenheimer en un libro que leí, crear o morir. Tengo que seguir, es la dinámica. Es la dinámica del, el empresario pues está ahí, pues tiene ya gente que lo, que lo, que le ayuda y todo eso. Pero un emprendedor está, él mismo está ahí llevando a cabo todos sus sueños. Porque es, es una pasión lo que uno tiene, ¿no? Y tiene que llevarlo, perseguir la pasión. Perseguir sus sueños que tiene. Para mí, esto es un sueño más de lo que pensé. Mi sueño solo fue llegar a Estados Unidos. Nunca pensé todo esto que sucedió en mi vida. Y bueno, uno también aprende lecciones, ¿no? Ahora, yo me había enfocado tanto en la promoción que descuidé otras áreas. Por ejemplo, me faltó hacer alianzas con proveedores estratégicos, ¿no? No estaba, segundo, no estaba preparada logísticamente para expandirme, ¿no? Muchos me llamaban y me decían, pensaban que era una empresa súper grande, ¿no? Y que no, que queremos franquicias. Pero yo no, tal vez hubiera podido realizar si es que hubiera tenido, digamos, ese conocimiento, esa experiencia y ese dinero también. Se necesita finanzas también, ¿no? Y no era cualquier capital, poco capital, era bastante capital, ¿no? Hacer un modelo de negocios, ¿no? Estaba en la mente, pero descuidé esa área. Pero uno aprende en los fracasos en Estados Unidos, en cualquier área que sea, lo toman como que, bueno, falle en esta área, pero a seguir adelante, ¿no? Que lo intenté de esta forma, no funcionó, ahora viene de otra forma. Esa es la mentalidad en Estados Unidos y es lo que yo aprendo. ¿Qué consejos puedo darles a mis amigos y soñadores como yo, no? Que no piensen a corto plazo, sino que piensen a largo plazo. Yo pienso que es como tener un bebé, un hijo, ¿no? Que lo ves desde chiquitito, lo cuidas, le enseñas a caminar, le enseñas cómo creer, a desarrollarse, a desenvolverse, le ves crecer. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito para el cual has sido creado. Y en este caso, el negocio siempre está para dar. Y por ende, vamos a recibir. Dar y reciben. La clave está en dar. Y Dios nos ha dado muchos talentos a cada persona. Dice que no hay nadie que no tenga talento. A todos nos ha concedido un talento. Y eso está para el servicio de los demás. Así yo veo la vida. Otro es hacer un producto de calidad que beneficie a la salud del ser humano. Y no hacer cualquier producto solo por dinero. No es mi forma de pensar. Respeto, pero yo pienso que hay que hacer un producto que ayude a los demás. Mi mensaje a los quinueros. Tuve el privilegio de conocer en Bolivia, caminé, no sé si en esta plataforma José Maldonado va a estar, pero le agradezco. Él me ayudó, me enseñó, me llevó en su camioneta. En su caso, me proporcionó un viaje para conocer todas esas áreas. Me dice, Ana, en el durante, antes, durante y después, la gente que vive aquí, los agricultores de Quinoa, siempre ha sido su vida. Y nunca ha cambiado. Y me hizo ver todo eso. Él es muy conocedor y le agradezco, si lo ves por medio de esta plataforma. Él sabe, él sabe lo que estoy hablando. Y también otro protagonista que aprendí mucho en mi vida, que fueron, digamos, inspiración, Damiro, Damiro, de todo sobre Quinoa. También es un amante de la Quinoa, ¿no? Como yo, un apasionado de la Quinoa, como José. Entonces, he aprendido mucho. Y con la Quinoa he aprendido demasiado. Y mi consejo para mis amigos, emprendedores de la Quinoa, a pesar de la sequía que está pasando, yo sé que va a pasar esto. Va a pasar esta sequía. Yo sé, yo creo mucho, yo soy una mujer de fe. Soy de fe. Soy cristiana. Y yo creo que la oración hace mucho. Porque el que ha creado es Dios a la Quinoa, ¿no? Dios creó a la Quinoa y le dio a Bolivia la mejor tierra y las mejores condiciones climáticas para producirlas. Ahora, ¿qué tenemos de tarea los bolivianos? Y darlo a conocer. ¿Cómo? Porque hay tantas Quinoas, tantos, como dicen nuestros amigos, que siempre alguna vez conversé con amigos que están en el ramo de la Quinoa. Tantos hay de China, de Alemania, de Italia, Estados Unidos. ¿Qué nos va a diferenciar? ¿Qué nos puede diferenciar? Desde mi parecer, una estrategia que sería factible, beneficiosa para el país sería mediante la denominación de origen. Esa sería buena estrategia porque muchos países han hecho de ese mecanismo y han logrado mucho, hasta de la tequila. La tequila, que no es un producto, digamos, que beneficia, no, bueno, cada uno, pero es un producto. Y cómo ellos lo venden, por ser, tiene denominación de origen, de México. Entonces, yo pienso que esa es la manera, digamos, de poder sacar de esta situación que a mí me conmueve, porque nosotros tenemos la mejor Quinoa, pero eso no se menciona. La Quinoa de Bolivia llega como peruana, eso para nadie es noticia, ya todos sabemos eso, ¿no? Y eso duele, duele, porque eso no es algo, es una injusticia, ¿no? Está hecha a base de engaño, no es justo. Y se puede hacer muchas formas, como Café Valdez hizo también, hasta el día de hoy, Café Colombiano tiene su sello, donde quiera que uno vaya. Con esto es mejor Café Colombiano. Y, bueno, la franquicia de Juan Valdez ha crecido, no vamos a decir a grandes escalas, pero ha crecido, ¿no? Aquí ya hay, así que sería una forma, ¿no? No digo que sea la misma, pero podría ser. Bueno, queridos amigos, esta es mi experiencia. Es lo que pude hacer algo que yo le agradezco a Dios por haberme dado a la Quinoa, la Quinoa, la famosa. Yo agradezco eso y a ustedes, amigos, por haberme escuchado, por haberme visto en esta plataforma y presentación. Espero que haya sido de inspiración y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ana. Realmente para mí ha sido una gran inspiración, ¿no? Porque eres una emprendedora nata, ¿no? Yo he sido académica también, profesora de maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. Justamente el tema de emprendedurismo era súper importante. Todos aprendíamos el tema, pero tú eres una emprendedora nata y te felicito por eso, ¿no? Por ese ímpetu de ir siempre adelante. Creo que en las carreras que tenemos, en las cosas que hacemos, tenemos que ser emprendedores, ¿no? Y así con las cuestiones, no sé, con los obstáculos que tenemos, que todos tenemos obstáculos, todos nos caemos, pero tenemos que ir hacia adelante. Y sin duda la Quinoa, yo creo que es un producto estrella, ¿no? Lo llaman de todas formas, para mí es un producto estrella y sin duda tiene mucho, mucho que dar. Y ahí están los productores quinueros que también tienen mucho que dar con la Quinoa, ¿no? Y yo estoy, a mí me ha inspirado mucho. Yo creo que son personas como tú las que realmente consiguen avanzar y consiguen promover los productos y todo hacia adelante, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y de pequeños emprendedores se hace el mundo, se hace el desarrollo, se hace la mejora de todos los países, ¿no? Hay varias otras personas que están viendo en Facebook, lastimosamente, esta vez con el enlace nos fuimos ya también al otro lado. Me han comenzado a mandar mensajes, no puedo entrar, no puedo entrar, pero bueno, son esas cosas que lo vamos a tener en Facebook, está en Facebook de todas maneras tu presentación. Bueno, había un colega que me hacía, que no pudo entrar y que me hacía, me decía, ¿por qué no cambiar el paradigma de rechazo al deleite? Ese es Oscar Cole que me preguntó por WhatsApp y ¿por qué no poner que la quinoa boliviana es un súper alimento para el mundo como título? Lo cual yo le decía, bueno, no es su historia, pero un poco daba ese mensaje. No sé si alguien más un poquito quiere preguntar, se puede levantar la mano y si no por chat, por favor, si pueden preguntar por esta línea. Y listo, yo le voy a, yo le voy a, yo voy a, voy a deshabilitar, voy a habilitar, puedes, puedes hacer un mute para, para preguntar, por favor. Sí, te escuchamos. Gracias, buenas noches, mi nombre es Rubén Collao. Estamos aquí colaborando también con Melina Sade en algunos trabajos. Un gusto escucharte, Ana, alguna vez creo que hemos tomado contacto hace mucho tiempo. Conozco de tu trabajo y te felicito nuevamente por, por todo el, por todas tus actividades de, de promocionar la quinoa, tu, tu empeño, tu fuerza de emprendedora, ¿no? Creo que es algo que destacar. Bueno, tú conoces que Bolivia básicamente es exportador de grano, ¿no? De quinoa, todavía muy poco valor agregado a los distintos mercados. Sabemos que Estados Unidos es el principal mercado todavía de, de, de nuestra quinoa, ¿no? Y bueno, desde tu experiencia, tú consideras que el consumidor norteamericano conoce de la quinoa boliviana o en general solamente conoce la quinoa, ¿no? Bueno, esto porque quisiéramos ver que, aparte de, 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 de lo que tú comentaste, que es la denominación de origen, que podría ser una buena estrategia. Bueno, también es de interés poder saber si el consumidor está, reacciona positivamente a la, a la quinoa boliviana, ¿no? O en general lo más, no, o solamente considera la quinoa como cualquier producto que viene, que puede ser del Perú, que puede ser de, de otro, de otros países que ahora están produciendo, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿tú, tú crees que, que hay esas opciones de que el mercado reacciona todavía positivamente a la, a la, a la quinoa boliviana? Saludos, saludos, querido Rubén, de verdad que para mí es un gusto escucharte desde tanto tiempo y tengo lindo recuerdo de ti. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta. Bueno, según mi experiencia, que yo siempre estoy, digamos, como monitoreando, ¿no? Todos los supermercados y para esta etapa en la actualidad en estos momentos, lo que se considera es que sea orgánico. Nada más ya, porque inclusive, yo recuerdo aquellos, aquellos tiempos, la quinoa, se decía de Bolivia, origen de Bolivia. No, ahora inclusive lo ponen de Bolivia o de Perú. O sea, y lo ponen de esos, esos, esos dos países. Y a la gente, yo no, lo único que yo veo, pienso, les observo, soy muy observadora. Ellos en, lo ponen, o sea, no, no le ponen atención, digamos, a que sea de cualquier otro país, simplemente que sea orgánico. Eso es lo que yo veo, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Pues el convencional, el convencional, que es lo negativo, lo positivo se podía decir de alguna manera, digamos, en los mercados latinos, el latino convencional es más conocida como la peruana. No se conoce, digamos, tanto como orgánica, ¿no? Pero en realidad, lo que veo es la mentalidad del americano, lo que le importa es que sea orgánica, ¿no? Ecológica, y cuántas certificaciones que vienen. No le, no veo ese detalle, la verdad que yo sí, si les importa que es de Bolivia o es de otro país. Ya que ahora hay una, una, una gama, se podría decir, de marcas, uy, bastante, de, de muchos países. Pero lo que está faltando realmente, de mi percepción, es como, entra como producto agregado. Hola. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, para mí, yo, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Una de las cosas, tú mencionabas, Ana, no, esa, esta cuestión de la quina que no me gustaba y que básicamente lo odiabas, ¿no? Imagino que has hecho algunas, algunos cambios en, en, en la, en la cuestión de culinaria, en la cuestión de repostería, sobre todo. ¿Qué, qué experiencias o qué lecciones puedes dar al respecto? En, en ese tema. ¿En cuánto te refieres a las, a las problemáticas de en sí del grano? Sí, ¿cómo has hecho que la, a la gente le guste mucho, no? Porque hay gente que dice, no, no me gusta la quina, no, claro, porque la, no consume la quina en grano, pero tú, tú mostrabas que tenías muffin y ese tipo de cosas. Y bueno, los muffins son bien conocidos en Estados Unidos, ¿no? Es algo que consumen, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál ha sido, digamos, esa, esa tu visión para, para que hacer que, que, que les guste y que sea aceptado en el mercado americano? Es presentarla con glamour, ¿no? Porque ese, todo entra por la vista, ¿no? Y lo vemos, pues, así sencillo, ¿no? No, no, pero podemos, si como, la quina se presta mucho porque es muy versátil, ¿no? Y la puedes, con los colores, la, la, la decoración, todo eso influye a la vista. Entonces, es el glamour definitivamente con el cual hay que presentar a la quina. ¿No? Sí, muchísimas gracias. Creo que ya estamos en la, a las ocho. Nosotros, de todas maneras, estamos viendo en nuestra red que, que, que varios colegas no pudieron entrar, pero como estamos en grabación, los vamos a, vamos a, no se preocupen, los vamos a, tal vez vamos a copiar el enlace, una cosa así, para que lo, para que lo vean. No, 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 no van a poder, eh, te hacer preguntas directamente, pero sí van a, van a escuchar tu, tu linda historia, Ana. Muy, muy interesante, un gusto en conocerte en esta vía y realmente a mí me he inspirado mucho en algunas otras emprendimientos que quiero hacer y que estoy medio atrás, pero he dicho, no, hay que hacer, como tú dices, ¿no? Ir adelante, ir adelante. Gracias también a los, a los espectadores, gracias a todos. Ya vamos a estar en, en, en una otra oportunidad y también te vamos a invitar, Ana, cosas, tenemos eventos variados, ¿no? Pero todos relacionados con, con la producción de quinoa, ¿no? Que es, que es con la producción y con la cadena de valor de la quinoa, que es el tema que, que, que nos interesa en este año como, como Fundación Inelisat, nos interesa promover y conocer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo y saludos a todos. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. Chao.